¡Pum! ¡Ooooh! ¡Pum! ¡Dios! ¡Pum! Eh... repara... Hasta dentro de 30 segundos Dios, está abriéndolo todo, tío Que se ha cabreado, ¿eh? Me cago en la puta, que andan Que andan metiéndose para dentro No, lo has tumbado, lo has tumbado ¿Lo he tumbado? ¿En serio? Tienen dos pavos armados ¡Hostia, que andan! ¡Dios! ¡Va a caer, va a caer, va a caer! ¡Que andan! ¡Dios! Ha caído, ha caído Ha caído Ha caído y está el loot ahí, ¿no? ¡Quita, quita, quita! ¡Quita! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Dios! Hay que intentar chapar Se ha enfadado, creo, ¿no? ¡Oh, rico rey! ¡Ayúdame a chapar! ¡Ayúdame a chapar! ¡Que no puedo, que me están reventando! ¡No! ¡Dios! ¡No puedo! ¡Dios! ¡Esta trampa ha durado poco! ¡Esta trampa ha durado poco! ¡Ahhh! ¡Que me mata! ¡Esta trampa ha durado poco! ¡Poquisimo! 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 ¡Dios! ¡Hay mucho más, tío! ¡Vale, vale! ¡He conseguido chapar! ¡He movido un poco de loot, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Contra, esteja tú las granadas! ¡Las escopetas! ¡Vale, el chapado! ¡Uff! ¡Pasao! ¡Que nos están reideando! ¡Que ha venido uno que se ha cabreado! ¡Oh! ¡Has echado a chillar el... ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Apaga esto, apaga esto! ¡Dios! ¡A reparar, reparar! ¡Ayúdame a reparar, por favor! ¡Ayúdame a reparar! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pero no tengo material, eh! ¡Pues lo coge, lo coge! ¡Lo coge! ¡A reparar, a reparar, a reparar! ¡Pero tienes todo tú! ¡Pues no se repara esto! ¡No lo tengo todo yo! ¡El candado no ha movido! ¡Aquí donde estoy yo! ¡Aquí donde estoy yo! ¡Pero andame a reparar! ¡Vamos, vamos! ¡Que nos salvamos! ¡A gente que nos salvamos! ¡Y nos reimos en su puta cara! ¡Que no le queda! ¡No le queda! ¡No le queda! ¡No le queda! ¡Vamos, chavales! ¡Porque no repara, tío! ¡Porque ese está acabado de romperse, a lo mejor! ¡Puede ser! ¡A ver si se matan! ¡El Dobin los está matando a todos, hijo de puta! ¡Bueno, bueno! ¡A ver si le raidean a él, por gilipollas! ¡Se ha cabreado el Dobin, eh! ¡Pues es que se ha cabreado tú! ¡Vamos, tío! Si, creo que le están hasta raideando, eh! Están arriba, eh, de casa, eh! ¡Venga, abre, abre, Sandra! ¡Ya! ¡Buah! ¡Me han matado, eh! ¡Avísame, eh! ¡Espérate, espérate! ¡Vale, vale, vale! ¡Es que no llego a ver, tío! ¡A ver, silencio todos! ¡Yo te digo cuando me lute! Hay uno de él, ¿te estás moviendo, Sandra? ¡No! ¡Me han luteado, me han luteado! ¡Corre! ¡Cierra! ¡Ya! ¡Uh, creo que ha caído uno, tío! Creo que ha caído uno. ¡Ya, mira! ¡A la traigo! A ver... Hay uno fuera. Son dos fuera, eh. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Fuera, loco! ¡¿Cómo voy?! ¡Cuatro fuera! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, cuatro! ¡Oh, que están rompiendo, Kandan! ¡Están rompiendo! ¡Están yendo por su amigo! ¡Hay que matarle! ¡Hay que matarle, hay que matarle, hay que matarle! Voy a reparar mientras. Vale, vale, vale. Si quieren entrar van a tener que... ¡Mátalo, mátalo! Si quieren entrar van a tener que... ...que tirarse al agua. Uno muerto. Vale, Sandra, prepara una... ¡Ah, que están tirando hace cuatro! Prepara, prepara, prepara una... ...una... ...una puerta de ahí. Una... ...una ventana para ahí, por si hay que ponerla luego. ¿La ventana? Sí, sí, una ventana, corre. ¡Ay, no! ¡Me has tirado el mechino! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No te le saco, tío! No, no, de momento no. ¡Prepárala! ¡No! ¡Te puedes hacer TP a la... ¡Quítala, quítala, quítala, corre! ¡Eh! ¡Eh, en arriba! ¡Tío! ¡Tío! ¡Me has pintado arriba! ¡Oh, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Hala, que... ¡Ja, ja, ja! ¡Me saqué la... ¡Oh! A ver, yo tengo el saco. Yo tengo el saco. Pero es que están ahí donde estoy el saco. Voy a ir, ve. ¡Ve! ¡Oh! ¡HELLO! 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 Están removiendo toda la casa, ¿no? ¡No, no! Están aquí, están aquí. Estoy viéndolos. Están aquí. Pues, chavales, no os lo vais a creer. Pero me he ido a cenar después de toda esta movida. Y cuando he vuelto, Sandra y Kandan... Que me la han arreglado, ¿sabéis? Mirad. Está perfecta. Es la misma, la misma zona. Todo igual. ¡Os quiero! Vale, tengo un pavo, ¿eh? ¿Tengo? ¡Bien! Tengo un pavo, tengo un pavo. Vale, 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 está entrando. A ver, espera, te aviso. Te aviso, te aviso. ¿Qué me ha pasado? Vale, vale, espérate, que está disparándome de lejos. Vale, a ver si viene. Me estoy dando, él me está dando. Vale, 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 vale. Estoy, estoy mareadándolo. ¿Cómo va? Está ahí, está ahí mirando, pero no... Estoy aquí como escondido. Vale, vale, vale. Dispara, dispara. Vale, vale. Vale, vas a cerrar, correcto. ¡Me voy! ¡Hola! Hola, padre. ¡Hapadón! ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Estáis que…… chiada ahora? ¿Crees que no te�네an en el corys? ¿O no le wait? ¿Puedes abrir tu? ¡I mira! Just give you the high-qual gear and just fuckin' let me out. I just want the Thompson. What? I'll take that as a... No, okay. I'll give you everything. I just want the Thompson and Samantha. Okay. Can I come inside? You inside, man? No. Like, my boys, can I give you everything and just take the Thompson? Okay. Okay. I... Like, you can have everything. I'll fuckin'... I don't care. I just want the Thompson and some ammo. Is this an R-Chan, uh, uh... Yeah, yeah, it's an R-Chan trap, man. This is so cute, man. Yeah. I know, you're stuck in the water, right, Crack? Yeah, I'm stuck in the water. It's not a fuckin' game. Yeah, I think it's pretty cool. You just F-1 already. Yeah. Honestly? Ow! 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 $1! It was very nice of yourself, sir. Oh, sorry, man... I don't... I don't understand. Sorry. Sorry. Ow... Sorry. What's he doing now? Oh! Eh, tirame un poco de madera... de madera, de madera en metal. Vale. Bien. Hostia, 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 que me revienta. Vale, 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 vale. Va con incensión y asinaba. Hostia. Dios, que te ha hecho. A ver, a ver, a ver, te aviso, eh. Ya, 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 ya. Corre, que voy, voy. Cierra, cierra. Está dentro, corre. Hello. Ya. Pero está dentro. Si, si, si. Si. A ver, a ver. Coño, que no puedo. Hello, boy. What's up, boy? What's up, boy? Yay. Hello. Let me in. Hello, boy. Hello, boy. Hey, man. A ver, a ver, a ver una, a ver una que lo va a matar. A ver, a ver, a ver una que lo va a matar. Help me. Help me. No lo veo. Oh, my God. They wrecked me. Holy police. Holy boy. Help me. ¿Quién matará al pececito? ¿Ha muerto o no ha muerto? Help. Help. No. They wrecked me. No. He wrecked me. Ha muerto, no? Sí, sí, ha muerto, ha muerto, sí. Oh. Equipo loco. Equipo loco. Equipo loco. What's up, boy? This is your friend. Help me. 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 I open. Okay. What a good guy. I like trap bases. What a good guy, boy. Tell us. Come on, prepare your trap. Okay, I open. Okay. I want to... I want to get killed so bad. What? Okay, okay, okay. I go, I go. Oh, my god, you're dying. Ah, no más por culo. Vale, 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 vale. Vine un montón. Es que son un montón eh, son 4 o 5, a ver si lo puedo ver bien, a ver si tenemos suerte. A ver si tenemos suerte. No, no, no. No sé cuántos habrán caído, pero... Había hablado eh, tiro el micro. Hello? A ver, a ver, tienes arma, no? Si, vamos. A ver, voy a pillar algo de aquí, matarlo. Coño, te tiro el arma. No, nada, nada. Hello? Hello? Hey! What's up, boy? Why? Open, open, open. Uh oh. ¡Porque acá hay dos! ¡Cá hay dos! ¡Cá hay dos! ¡Ayúdame! ¡Mátalo, mátalo! ¡Corre! ¡Muerto, muerto! Vale, buena, buena. ¡Habían dos! ¡Habían dos, loco! ¡Te hago TP, te hago TP! ¡Mátalo! A ver qué hay aquí. Vamos a ver. Uy. A ver, ¿dónde están? Las correditas. Debajo de este cimiento que hay abajo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Hostia! Hay alguien fuera, creo. Vale... ¿Has visto un arma por ahí? Sí, hay una cara en solo. A ver... Es que no veo. Ah, vale. La veo ahora. Necesitaba unas... Kandan tenía razón. ¡Hostia! Este se iba cargado, loco. Madre mía. Vago completo. Vago completo. ¡Ostia! ¡No! ¡Me ha tirado él! ¡Que hijo de puta! A ver, a ver qué hacen. ¡Good job, boys! ¡Eh! Atenta, eh. pero no he llegado por ahí ya 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 lo vio ya 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 está dentro chapa oh no 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 oh no 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 ¿Qué es tu cara? ¿Qué es tu cara? ¿Qué es tu cara? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Puedes reparar la ventana? ¡Oh no! Repara la de la quitar ahora ¡Oh! 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 ¡I'm sorry! Voy a matarlo por aquí A ver si puedo ¡Oh! ¡You are scared, man! ¡Oh! ¡Quítala, quítala, quítala! ¡Que lo voy! ¡Oh! 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 ¡Se ha mirado! Vale Voy a coger materiales Y vuelvo a armar A ver en fuera ¡Uuu! ¡Ostras! ¡Atenta, eh! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Estoy tumbado! A ver, a ver, a ver ¡Son varios! A ver, a ver, a ver ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vuelan todos! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh, el celular! ¡Landar al armario! ¡Qué hijo! ¡Están subiendo con escaleras de mano! ¡Buah! ¡Esta no va a levantar! ¡Sí! Are you listening? ¡Bene! ¡Ar to menos! ¡Thanks! Amor! ¡Gracias!